muy buenas tardes qué tal cómo estáis vaya telita lo veis no detrás de mí por allí fijaros cómo está de oscuro por los jodidos fuegos del verano que nos espera los siguientes veranos últimamente últimamente no sé qué pasará esto no beneficia ni mucho menos al tema eléctrico ni a los vehículos diréis por qué porque la cara de vehículos eléctricos en verano con estas altas temperaturas pues es terrible al peyote ahí lo tenéis pues se le enciende el ventilador como es lógico para ventilar y que las baterías no se estropeen no se deterioren pues a todos les sucederá lo mismo algunos van no sé si lo sabéis en el periodo estoy seguro si va protegido con con bueno pues el líquido refrigerante en cuanto a las baterías pero lo que sí sé es que va con ventiladores en cuanto a alcanzar una temperatura se encienden los ventiladores está muy bien así no se deterioran las baterías es mucho más efectivo que lleve un líquido anti un líquido refrigerante y evitar que se estropeen en este vídeo os quiero hablar sobre el tema carga ahora en verano época estival que nos vamos de vacaciones os habéis ido de vacaciones tenéis ganas bueno estamos casi en agosto y seguro que muchos os vais ahora o algunos os habéis ido espero que sea así yo he estado en san sebastián creo que lo he comentado en otro vídeo algunos lo sabéis estuve en san sebastián y fui en el primer viaje me paré a mitad de camino porque fui a una casa rural a soria hay que aprovechar y hacer turismo también en soria y en ávila que son ciudades un poco más de mucho turismo pero más abandonadas y hay que dejar dinerito bueno lo que quiero decir es que fui a soria hice una parada allí cargue el coche en la casa rural y luego a los dos o tres días continúe viaje hasta san sebastián ahí el consumo pues fue normal ya sabéis cuando haces un viaje 250 kilómetros por una parte con una carga de batería y luego otros 250 con otra carga de batería pues el consumo es normal 4,9 me parece 4 o menos ya no me acuerdo es que no me acuerdo no sé ese viaje cuánto consumí la verdad consumí poco en total digo de ir a san sebastián hice dos cargas pero pero qué pasó para volver pues que sólo hice una carga hice la primera carga saliendo de san sebastián y no pude hacer más cargas por no porque no no quisiera pararme me paré intenté hacer una carga pero no encontré un cargador apropiado más que apropiado un cargador que estuviese habilitado miren en distintos sitios y no es fácil no es nada fácil encontrar un cargador habilitado para que cargas en el camino aparte en un viaje de cinco horas o cinco horas y media es un poco da un poco pereza pararse con este vehículo a cargar a cargar electricidad y perder dos horas de tiempo de tu viaje yo me pare pues para tomar algo relajarme un poco media horita y en media horita pues quería cargar un poquito pero nada no pude no pude cargar nada qué es lo que vi en ese viaje pues vi que este coche si tú pones el navegador yo puse el navegador con destino ávila saliendo desde san sebastián y lo que ocurrió es que el propio navegador hizo que el vehículo administración administrarse su energía de forma automática desde el minuto cero desde que salió hasta que llegué a casa cuando llegué a casa se quedó ya en cero kilómetros de energía eléctrica pero me lo aguantó aguantó los 500 kilómetros no sesión 500 400 y algo kilómetros a san sebastián me lo aguantó con carga eléctrica para ir administrando y que consumiese menos con lo cual bien viniendo a 120 no todavía en lugar de gastarme más hasta un poco menos no recuerdo bien me parece que eran 5 con 9 lo que gasté me parece apropiado no llegué ni mucho menos a 7 es obvio que si tienes un coche de este tipo lo cargues antes de salir es obvio no entiendo esas personas que dicen que cuánto gasta este vehículo si no tiene batería que está preparado para ir con batería si no cargas batería es como si no gastas si no cargas gasolina hay que cargar la batería entiendo no por lo menos una vez por lo menos y con esa vez ya pues no gastas 7 8 litros no hace falta gastarlo cargas una vez y te vas a 120 kilómetros pues eso a 55 con 9 eso es lo que gastas bueno pros y contras de este coche en cuanto a viajes largos que puedes administrar la energía poniendo el navegador que el vehículo es bastante inteligente negativo que hay que pararse hay que echarle tiempo cargando batería y que además hay de momento pocos cargadores que estén operativos yo no he encontrado nada especial por ahí en san sebastián sí que vi algo bueno en el centro comercial en un centro comercial de allí y allí cargó bastantes veces y estuvo genial porque todo el tiempo que estuve por san sebastián estará un poquito casi casi no tanto pero a bilbao y todo en eléctrico no gasté nada 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 de gasolina con lo cual pues eso solo gasté lo que me fue lo de ir y lo de venir de gasolina no me entretengo más simplemente deciros que sigo contento con el vehículo que no me está dando ninguna avería decir también un inciso aquí en la ciudad donde vivo en ávila que sospecho están poniendo siete puntos de recarga eléctricos está subiendo mucho esto cuidado en siete puntos de recarga eléctricos todos por el ayuntamiento con iberdrola confío en que el alcalde o los políticos que hayan en ávila hayan negociado con iberdrola de manera que tal y como pasa en el escorial pues sean al menos algunos la mitad gratuitos en escorial son todos gratuitos todos porque lo he probado yo he ido por escorial he cargado todos los de iberdrola gratuitos y hay seis así que me gustaría que en ávila pasase un poco lo mismo lo que pasa que ya por lo que estoy viendo sospecho de que la cosa pinta mal no va por ahí y no me gusta no me gusta no porque no sean gratuitos sino porque el precio que le ponen ahora mismo a la electricidad para carga de vehículos es de 40 50 60 y 70 céntimos yo he visto hasta de 70 céntimos en madrid en otros sitios los he visto de 40 céntimos me parece mucho yo cargar el coche por 40 céntimos pues echar las cuentas 40 céntimos por unos 100 kilovatios que tendrá un coche de buena autonomía pues se te va a 70 euros con lo cual me parece que no compensa no no compensa no lo sé bueno en fin que echéis estos cálculos si os vais a comprar el coche eléctrico o lo habéis comprado ya y que si todos subirá y nos pondrán el precio de la luz por los aires así que mucho ánimo los que lo tengáis disfrutarlo cargar en lugares eléctricos si podéis y los que no lo tengáis pues mirad a ver pensar si compensa no saludos suscriptores y mucho ánimo un abrazo